No lo hagas, no hagas nada, no le puedes ayudar, ¿a dónde lo llevan? Dajau, triángulo rosado, ¿qué es eso? Dajau, marica, rosado es lo más pago, aquí es donde tratan de destruirte, ya no puedes hacer nada por tu amigo, nada, esto lo está ocurriendo Si tratas de ayudarle te matarán a ti también, si tratas de curarle las heridas te matarán a ti también Si siquiera ves, ves lo que le hacen o escuchas, lo que le hacen te matarán Mírelo, mírelo, su amigo, su amigo, colpelo, así, así, colpelo, su amigo, abra los ojos, colpelo Basta Levántese Llévenselo Está muerto HacIDAL 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 ¡Gracias por ver el video!